Que lo que mi gente yo soy Aroboy en Piscicorred no solo deportes para los que pudieron apreciar el accidente que ocurrió en el otro video aquí están las apas pueden moverla ahí miren ahí esa está la hélice está completamente, la punta está completamente destrozada, esa ahí se le rompió esa cosita de ahí una esquinita y las demás están la punta rota entonces aquí están las hélices rotas, destrozadas y vamos a mostrarles como se repara y los utensilios que vamos a utilizar primero un potisito de alcohol, un chín de alcohol para limpiar las superficies después una tijera largas o pequeñas con una tijera cualquiera una carcasa de celular porque son más fáciles de utilizar son más duras y se pueden lijar tratamos de arreglarla con un pedazo de tapa de botellón y no funcionó porque eran demasiado suaves y no se podían lijar entonces procedemos a cortar un pino entonces procedemos a cortar un pedazo fino para utilizar ese de botellón no se puede utilizar porque es muy suave entonces a la hora de lijar no se lija bien continuamos bueno continuamos una lima de uñas cualquiera o un papel de lija un papel de para lijar que esos son de construcción puede ser más grueso o sea más fino ese es grueso pero si es más fino mejor nosotros tenemos eso y eso que vamos a usar o la lima de uñas servilletas para para limpiar la superficie aparte del ol o un trapito que esté limpio claro bueno entonces ahora vamos a proceder a soldarlo y le dije a Piscicorre que me ayudara con eso porque si yo doy un paso en falso como dicen puedo sufrir una quemadura y le recuerdo a los niños que están haciendo algo un objetivo con algo así que tenga que ver con un poco de peligro que se aseguren de tener un supervisor adulto que lo esté atendiendo todo lo que estén haciendo bueno entonces ahí continuamos ahí seguimos limpiando la superficie ajá la superficie de donde vamos a trabajar también es importante poner un metal si donde vamos a soldar porque porque de esa forma porque así continuando lo que voy a decir Piscicorre porque cuando uno solda se ve el plástico y se puede quedar pegado a la madera así es en madera entonces en el metalcito no se queda pegado bueno entonces ahí vamos a empezar a soldar ahí y ahí está déjale hago zoom ahí si quiere mover mucho ahí ahí ok ahí estamos si corre ahí ayudándome a soldar eso es con con el poquito de 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 cosas que nosotros cortamos de la carcasa de celular cogimos y ahora estamos soldando eso ahí se derrite fácilmente y se pega solo parece magia porque eso se pega muy rápidamente yo pensaba que eso se iba a caer pero no se cae nada bueno ahí estamos la verdad no queda muy normal como las alas normales que aquí les voy a enseñar una que si están bien pero entonces no están un poco rotas como mencioné antes en la esquina y esa y esta otra entonces eso también ocasiona un vuelo mal un vuelo malo entonces ahí está como podemos ver la hélice esa es la que está buena la que está como quien dice buena que tiene eso circular pero como si podemos apreciar eso lo que parece es una erupción volcánica parece como si pusieran un volcán ahí mismo y lo explotaran con dinamita bueno ahí proseguimos ahí después ustedes van a van a ver como es que queda eso ahí está un poquito más de zoom podemos ver ahí ahí está bueno si vamos viendo va quedando un poquito mejor ahí pero estamos haciendo el trabajo ahí está ahí podemos enseñar la cámara por favor ahí ahí está como podemos ver está ahora mismo se ven feas pero después va a quedar mejor se los aseguro aquí seguimos con la otra bueno entonces aquí seguimos esta es la segunda de la misma la que teníamos ahora hace un segundito un minutito entonces ahí está como va quedando ahí miren ahí donde está la otra que no digan que que cambiamos a una o sea la misma bueno entonces les recuerdo a los niños que se van a poner a hacer un proyecto que estén en supervisión de un adulto que no hagan la cosa escondida si le pasa algo después va a ser mal miren ahí al colaborador de nosotros el Bonilla que que le pasó algo y ahora está en en el hospital estaba muy mal estaba en cuidados intensivos la otra semana entonces todo el mundo en el play está muy preocupado esta es como dijo Piscicorra se pueden pedir pero entonces hay que pedirle en China porque nosotros estábamos buscando en otras aplicaciones miren que no nos están pagando entonces fuimos a visitar otras aplicaciones y no encontramos entonces tuvimos que buscar una China y había pero entonces el único problema es que tardan como tres meses sin llegar entonces esta le pueden servir momentáneamente para que ustedes disfruten de su vuelo y no tengan el dron ahí guardado cogiendo polvo ahí están como podemos ver bueno ahí seguimos otra cosa esto se aplica a cualquier dron que sea plástico así incluso a los mini que son pequeñitas también funciona lo que tiene que tener el control al soldado si por eso le estoy le estoy diciendo que tengan un adulto en supervisión de ustedes bueno entonces ahora vamos a darle lija vamos a lijarla y ahí se retira el metal y se pone directamente en la madera ahí estamos vamos a hacerle zoom para que se vea mejor como la vamos lijando esto 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 es idea de aro voy yo solo soy su ayudante porque fue que me dio esa idea ahí podemos ver como está de suche la mesa como quedó entonces miren ahí como está la la hélice que quedó lijada pero no tiene la misma rotura que vimos ahora en la otra en esta seguimos en esta miren como va quedando ahí ahí está como quedó ahí enseña la cámara por favor ahí incluso queda mucho más dura exacto que la original con eso no digo que quedan mejor sino son más resistentes si son más resistentes la punta le voy a quitar un poco el zoom porque ya está empezando a molestar y ahí ahí está perfecto bueno entonces podemos apreciar como le está dando la rotación necesaria la que les enseñé en unos muy distantes pasados eso mismo que le está haciendo físico real por eso es que es bueno usar el plástico de los celulares porque el plástico de los celulares se puede lijar en cambio en cambio a otro plástico uno lo puede lijar como mencionamos antes el plástico de la tapa de botellón aparte de que es muy suave muy lisa que se puede salir volando lo que estamos volando el dron puede salir disparado entonces por eso mencionamos que es mejor la de carcasa de celular bueno entonces aquí seguimos dándole la rotación a la hélice la rotación que necesita va a quedar un poquito guayada como no no lo maneja bien o sea se verá pero después si uno le pasa algo lo limpia de nuevo se quita claro esto no no es alarmante bueno entonces seguimos dándole lija a esta hélice por favor mueve la mano un poco gracias entonces ahí podemos ver ya están como les decía eso le puede aplicar incluso a los minis a los drones mini que son bien finos delgados pero como ese material de los celulares es bueno hay que tener habilidad con la maquina de soldad o solamente hay que tener un poquito de control y paciencia ok ahora cambiamos al fino para darle la terminación que se vea un poquito más suave lo que va a quedar es más más dura como les vuelvo a decir si si quieren pueden pedirla pero para que no no dejen no dejen el drone cogiendo polvo pueden hacer eso que les estamos enseñando para que lo que llega si es que la pidieron en lo que llega puedan ir volando y disfrutando del drone después vamos a enseñarles como como ponerla en la pata la verdad es muy fácil solamente hay que quitar un par de tornillos y ya no es nada del otro mundo es muy fácil hasta un niño podría ser bueno entonces ahí seguimos miren como quedó quedó ahí está lijada un poquito de limpieza para eso traímos para eso utilizamos el alcohol junto con las servilletas o con un pedazo un trapito que esté limpio bueno entonces ahí vamos a observar ahí están enseñan la cámara ahí como ven bueno ahí la limpiamos la estamos limpiando ahí corre en el trabajo y yo narrando bueno ahí pueden observar perfectamente como quedó ahí ponla en la luz por favor que se vea como en esa se ve un chin ahí porque pero yo le puedo dar más si quiero pero en cuál en cuál en ese punto se ve un ching pero si uno le puede dar un poquito más pero la vamos a dejar así por el momento para no degradarla tanto incluso si yo quiero no es un problema para que no se nos dañe bueno entonces déjenme un comentario aquí que ustedes opinan de este proyecto de reparar las hélices de un dron y recuerden fácil no es difícil miren así y recuerden que esto es piscicorrer no solo deportes entonces ahora las chichas van a venir pero en vez de dentro del terreno fuera del terreno aquí la tenemos ahora vamos a proceder a reparar las otras pero no la vamos a poner en el video porque nos tomó un tiempecito bueno pues ya tenemos la hélice soldada ahí están como podemos ver entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a lijar y la vamos a introducir en el dron para ver como vuela y su funcionamiento ahí están ya están lijadas y soldadas como podemos ver ahí vamos a hacer un poquito de zoom ahí está totalmente lijadas y soldadas como podemos ver esto no es lo mejor no quedan super pero esto le puede servir de momento así para que no dejen el dron cogiendo polvo como ya he mencionado muchas veces entonces ya lo único que hay que hacer es limpiarla un poco y que quedará mejor así limpiecita ahí la limpiamos con el trapito que tenemos ahí y listo ahora vamos a proceder a montársela el dron para hacer una prueba a ver funcionamiento del dron vamos a buscar ahora para instalarlo ya con la a la puesta ahora lo vamos a como ya había mencionado antes le voy a decir como es que se ponen las o sea no voy a apretar nada ni ni mucho menos ok si se puede apreciar déjame un poco un poquito más de luz y si se puede apreciar hay un tornillito ahí eso nada más hay que quitarlo de los dos lados y así mismo de toda la hélice y poner la hélice nueva que tú quieras también cada hélice tiene su número B corresponde a la B A corresponde a la A si la ponen al revés no le va a funcionar bien o sea si la ponen a lo loco incluso hasta puede que no que no suba o sea puede que encienda pero no acelere bueno procedemos a volar el dron ahora más en el próximo video ese problema que fue esa pata que se quemó le vamos a hacer un video mostrándole como lo reparamos con una pata trasera la pusimos en la delantera y soldamos la superficie mi gente ya lo reparamos después del accidente y ahora vamos a ver si vuela ok ahí prendió ah pues subió mira vale no lo suba tanto no lo suba tanto no le de tan rápido no pasa otra si no le de tan rápido bájalo más bájalo más ahí lo vamos a probar bajito ahora porque no sabemos dale para adelantar el paso bueno ahí está volando perfectamente eso fue después del accidente ya lo reparamos la apas mira ahí está él se encontró con un campo magnético y se frenó ahí pasó bien dale la vuelta en su eje dale la vuelta ahí es el mismo dron miren una luz verde y del lado debería ser roja verde las dos y hay una roja y una verde miren ahí está volando perfectamente ahora nos dirigimos a la puntilla a volar el dron tenemos que volar los bajitos porque hay demasiada brisa ahí estamos volando los bajitos y pendiente que vean el video de nosotros arreglando la parte del dron quemada la que está mala para que vean como es y recuerden que esto es en piscicorre no solo deportes un vídeo o d es a no es 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 entre es entre el el es s un poco dale, para acá, frente para acá dale, dale, dale dale, dale, dale ya lo tumbé ya lo tumbé